Un reconocimiento especial a docentes, directivos, alumnos y padres de familia de las escuelas con más alto puntaje de la prueba enlace de educación básica, hizo el Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil. El titular de la Secretaría de Educación y Cultura, acompañado de los secretarios generales de las secciones 28 y 54 del CENTE, Fermín Borbón Cota y Emícdio Isaac Coronado Busani, al destacar la colaboración y desempeño de todos los alumnos y docentes de Sonora Ibarra Mendíbil, entregó reconocimientos especiales y los exhortó a seguir con la implementación coordinada de programas y estrategias de enseñanza, aprendizaje, que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo sonorense, en beneficio de miles de niños, niñas y jóvenes. Los resultados que obtuvimos este año son realmente extraordinarios. Es algo en lo que debemos estar todos, todos orgullosos. Tenemos un avance muy significativo. Si vemos un corte desde que se inició la prueba enlace, Sonora es el estado que más avanzó. Solamente en lectura, en primaria avanzamos más de 30 puntos, igual en matemáticas. Si vemos resultados en relación a los últimos años, pues también son resultados muy, muy satisfactores. Detalló además que Sonora es el primer estado con más del 50% en categorías de bueno y excelente en primaria. Asimismo, señaló que la tendencia del aprovechamiento académico en la entidad es a la alza en español y matemáticas, así como las asignaturas incluidas. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.